nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia pero esta vez en relación con la fórmula 1 y se trata del mexicano esteban gutiérrez bueno como ustedes saben esteban gutiérrez está muy ansioso de aprender en el equipo ferrari equipo que con el que en este año será piloto de reserva de la escudería de maranelo y no es el primer mexicano que está en el equipo ferrari recordemos que según lo que dice esta noticia pedro rodríguez es el primer mexicano que estuvo corriendo en ferrari recordemos que corrió en 1964 65 y 69 en el equipo ferrari y después se se le adelantó ricardo en el 61 y en el 62 y bueno recordemos que gutiérrez tiene la edad de 23 años es muy joven y como ustedes saben será piloto de pruebas y piloto reserva del equipo ferrari y como todos saben además recordemos que méxico regresa a la fórmula 1 este año después de mucho tiempo de ausencia desde el año 92 y bueno espero que tenga un excelente trabajo en ferrari gutiérrez para este año así que espero que a ferrari le vaya bien este año en la fórmula 1 así que le deseo suerte a esteban gutiérrez y suerte a ferrari para que mejore después de sus últimas pésimas temporadas bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 adiós cambie fuera